A esta hora vamos a conectarnos con una transmisión a través de una videoconferencia. Participa exactamente el general en jefe Vladimir Padrino López, quien es el vicepresidente sectorial de Soberena Política, Seguridad y Paz. Esto se habla a nivel de la Conferencia de Seguridad Internacional, acerca de los diálogos internacionales y el rol de las soberanías. Vamos a verlo. Desde la patria del libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez, en nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del noble pueblo venezolano, expreso mi saludo caluroso al señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, al señor general Sergei Shogu, ministro de Defensa, a las hermanas y hermanos de esa gran nación y a todos quienes participan en la novena Conferencia de Seguridad Internacional. Agradezco la invaluable oportunidad que se me ha dado para abordar en este magno evento el tema de la seguridad regional. Sabemos que la humanidad enfrenta actualmente una coyuntura extremadamente compleja, histórica. Los típicos problemas de orden económico, social, étnico y religioso se han exacerbado en la última década, generando una especie de indignación colectiva a gran escala, que se manifiesta con el rechazo hacia el estatus quo imperante durante siglos, dominada por acaudaladas élites que anteponen su desmedido afán de lucro a los sueños más anhelados del ser humano, como lo son la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Al mismo tiempo presenciamos estupefactos, los acelerados cambios tecnológicos que vienen apareciendo día a día. Innovaciones en cuanto a la robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, criptomonedas, economías digitales y redes sociales, constituyen un tsunami exponencial de información e incertidumbre sobre cómo cada una de ellas afectará a la sociedad en sus diferentes ámbitos, con el temor latente por el surgimiento de nuevos ecosistemas donde el hombre podría quedar excluido. Aunado a lo anterior, el pasado año 2020, se vio ensombrecido con el brote de la COVID-19, terrible enfermedad que ya ha producido la muerte de millones de personas en todo el planeta. Tan nefasta calamidad reavivó la necesaria dialéctica entre los paradigmas socioeconómicos, el capitalismo versus el socialismo. Insólitamente, ciertos gobiernos conceden mayor importancia al valor de sus mercados y a los índices bursátiles que a la vida misma, dejando en evidencia la fragilidad y las grandes debilidades de los sistemas de salud con que cuentan algunos países supuestamente desarrollados para atender adecuadamente a sus ciudadanos. Paradójicamente, prevalece la lucha por la supremacía mundial, con los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, potencia que desde siempre ha pretendido el rol único de principal hegemón. Esta realidad no está obedeciendo a los tradicionales parámetros de ejercicio del poder, pues el manejo político para el logro de objetivos geoestratégicos ha adquirido un carácter multidimensional o multiforme no convencional. Nosotros lo hemos denominado modelo de guerra difusa, instrumento de la corporatocracia global con el que se pretende retrotraernos a la unipolaridad caduca y desgastada, toda vez que la emergente geopolítica multicéntrica y pluripolar representa el fundamento de las relaciones internacionales en la actualidad, tomando la complementariedad como factor principal para un verdadero equilibrio garante de la paz. Particularmente en Centro y Suramérica, al igual que en el Caribe, la conflictividad en sus distintas manifestaciones se origina en gran medida en el clásico imperialismo estadounidense, que puede apreciarse fehacientemente al recordar las tristemente célebres invasiones bélicas y por las numerosas bases militares instaladas en varios países, con las cuales no sólo ultrajan los principios de soberanía y autodeterminación, sino que desde ella proyectan nuevas formas de intervencionismo que se han concretado en golpes de Estado, como los ejecutados contra Hugo Chávez en Venezuela año 2002, Manuel Zelaya en Honduras 2009, Fernando Lugo en Paraguay 2012, Dilma Rousseff en Brasil 2016, y más recientemente Evo Morales en Bolivia 2019. Todos enmarcados en la doctrina Law Fair, que se viene aplicando por mucho tiempo en el continente con el propósito de imponer gobernantes que garanticen la prevalencia de sus intereses y el fin último esencial del despojo de ingentes recursos naturales de altísimo valor presentes en estas naciones. En el caso específico de Venezuela, debemos afirmar con meridiana claridad que ésta ha sido siempre un blanco apetecible para el imperio norteamericano, el cual, luego de la elección de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente en diciembre de 1998, desplegó el citado esquema de guerra multiforme no convencional cuya escalada recrudeció luego de la desaparición física del líder revolucionario en el año 2013. Ya en el primer mandato presidencial del ciudadano Nicolás Maduro Moros, continuó esta campaña sistemática de agresión bajo el conocido patrón de cambio de régimen forzado, combinando acciones de poder duro y poder blando que se aceleraron de manera estrepitosa y descarada luego del 8 de marzo de 2015 cuando la administración del señor Barack Hussein Obama firmó la orden ejecutiva declarando a nuestra nación como una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de los Estados Unidos. Arreciando un bloqueo económico financiero, sanciones y robo de activos, pretendiendo para esto la imposición de un poder dual al reconocer junto con otros países a un presidente paralelo, promoviendo además protestas violentas y sabotaje a servicios públicos, llegando al extremo de auspiciar intentos de magnicidio e incursiones mercenarias, entre otras acciones coercitivas. Ahora bien, esta campaña en su amplio espectro comporta también una novedosa estrategia subrecticia sumamente peligrosa. Se trata del intento de fragmentación, balkanización del territorio venezolano para crear un espacio difuso en la franja fronteriza con Colombia donde vienen operando grupos irregulares armados colombianos. Organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión y un amplio abanico de actividades delictivas que gozan del patrocinio de algunas agencias norteamericanas y además se aprovechan de la inacción y aqueciencia del Estado colombiano que históricamente ha descuidado sus zonas rurales limítrofes con Venezuela. Asimismo, se apoyan en la poderosa estructura financiera de la oligarquía neogranadina que pretende exportar su paramilitarismo hacia otros países. Cabe destacar que en los últimos meses estas facciones han ocasionado la muerte de efectivos militares nuestros utilizando para ello métodos asesinos y cobardes como artefactos explosivos de fabricación rudimentaria y cargas explosivas detonadas a distancia. Sin lugar a dudas, la violencia armada y el accionar delictivo transnacional de los referidos grupos constituyen una compleja amenaza para toda la región que merece la atención de los organismos multilaterales y de la comunidad internacional. Pues es bien sabido que la mayor parte de la droga que se produce en Colombia fluye con destino a Norteamérica y Europa. De igual modo, la proliferación y expansión de estas entidades criminales inciden negativamente en las posibilidades de desarrollo sustentable y calidad de vida de la población. En tal sentido, alertamos al mundo sobre la manera y la necesidad imperativa de promover mecanismos que permitan detener esta modalidad subsidiaria o tercerizada de intervención que atenta contra la integridad territorial, la soberanía e independencia de Venezuela así como la paz y la estabilidad regional. Es todo. Muchísimas gracias.